Le saluda Danilo Díaz de Radio ADN de Santiago. Chile aún masculla la derrota frente a la selección uruguaya. Una caída inmerecida en el Estadio Centenario. Esa derrota por dos goles a uno, donde el papel del árbitro paraguayo Eber Aquino fue fundamental. Porque no fue a revisar al monitor la acción del minuto 87 con la mano evidente de Sebastián Cuates en esa pelota que jugó Víctor Dávila con la pierna izquierda. Él podía decretar penal o no, pero lo mínimo que tenía que haber hecho era revisar esa acción en el monitor. Para Chile es una enorme amargura porque el partido estuvo ahí, no lo debió perder. No estaba para perder, quizás no para ganar, pero incluso en esa acción se pudo haber conquistado la victoria si es que se ejecutaba ese penal.